Tengo ganas de volverte a ver Más que ganas de volverte a amar Locas ganas de soñar Frente al mar, muy junto a ti Tengo ganas de olvidar Que hace un tiempo te perdí Ganas de verte, de amar y besarte Ganas de verte, ganas de tumbarte Ganas de oírte, sentirte siempre junto a mí Ganas de todo, de estar a tu lado De ti a tu modo, muy enamorado Ganas de hacerte un mundo solo para ti Tengo ganas de reír, amor De aplacar un poco mi dolor Tengo ganas de correr, de sentir una canción De verdad, lluvia caer Triste está mi corazón Ganas de verte, de amar y besarte Ganas de tenerte, ganas de tumbarte Ganas de huirte, sentirte siempre junto a ti Ganas de huirte, de estar a tu lado De ti a tu modo, muy enamorado Ganas de hacerte un mundo solo para ti Ganas de huirte, de amar y besarte Ganas de tenerte, ganas de tumbarte Ganas de huirte, sentirte siempre junto a mí Ganas de todo, de estar a tu lado De ti a tu modo, muy enamorado